Karina la princesita y el polaco festejaron el cumpleaños de su hija En Soledad, dado que hace casi un año terminó su relación con el cunagüero, Karina se enfocó en el festejo los 11 años de su hija Sol, fruto de su relación con el polaco. ¿Qué es el zorro? Además, también compartió historias mostrando la celebración y le dedicó un dulce poste a su hija. La decoración del lugar consistía en globos y estrellas de colores flúor que resaltaban en la oscuridad de la sala. Uno de los invitados llegó disfrazado del payaso Dave, pero en su primera versión con Tim Curry. Además, la artista presentó a una nueva integrante en la familia, una perrita llamada Queen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!